Tengo algo en mi cinturón que debería servir No te molestes Hermano, ojo Necesito más potencia en el salto Como quieras, Omak ¡Sí! ¡Más! Recomposición molecular remota vía satélite ¿Tienes eso en tu cinturón, amigo? ¡No! Oye, no todo requiere fuerza excesiva Como digo siempre, pega duro o no pegues ¡Qué sabias palabras! Rodea el perímetro Kafka es mío Omak Como siempre, un ejemplo de sutileza ¿Cuántos daños colaterales causaron tú y la GPA esta vez? No te engañes Conservamos la paz Son tú y esa cosa gris los que lastiman a las personas Si yo los dejo Esta cosa nivelará el juego entre tu agencia de paz y mi país Batman Este no es tu lugar, Batman Vete ahora para que mis peones terminen el juego que yo empecé Equinox ¿Trabajas para Kafka? Piensa en grande, Batman Respondo a un orden más alto que solo quiere mantener el equilibrio en el mundo Entonces discúlpame si inclino la balanza en favor de los buenos Como un perro sin correr, ataca sin pensar Listo para saltar cuando lo ordene tu amo Hermano, ojo Trae lluvia Debiste darle una oportunidad a la paz Tomás, no Hermano Shapiro Esto es una oportunidad a la paz De hecho el papá Estaba